¡Suscríbete al canal! Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo, atentos ganadores, dos, nueve, seis, seis, el signo es libra, verifiquemos, ganadores de superastro, sol, dos, nueve, seis, seis, libra, veintinueve, sesenta y seis, y el signo es libra, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!